No soy el mismo de ayer, las cosas no son como antes La vida me ha hecho crecer, valorar lo más importante Hoy vivirá en mí la fe, por siempre reinará la esperanza Tus fuerzas me hacen vencer, porque en ti está mi confianza Tengo tanto que agradecer, porque tengo un nuevo amanecer Por todo lo que me has dado, por lo bueno y por lo malo, porque estoy enamorado Tengo tanto que agradecer, por las cosas hermosas que puedo tener Por la luz que a mí me guía, mis tristezas y alegría, te doy gracias por la vida Veo la lluvia caer, el sol que alumbra la mañana Si vivo es porque eres fiel, y en tu paz mi alma descansa